Ahorita les presento a los demás, eh, ahorita les presento a los demás porque también tienen su historia, eh, muy bien, sale, vamos muchachos, el siguiente tema, ya no es la época, pero esta canción la pidieron muchísimo en las redes sociales, con esta canción se enamoró mucha gente, por el mensaje y por todo, ojalá y la recuerden, y les dejo a Carlos Zapatán. Hoy, amaneció más temprano, es un día muy especial, hoy el frío como escarcha cubre la ciudad, mientras hay tanta alegría, alguien también llorará, porque está solo en su casa, ese era yo, abrazando los brazos de mi soledad pensando, que sin ti estoy viviendo mi Navidad. La recuerda, es un mensaje de amor con cariño para ustedes, que se llama Nuestra Navidad. Nuestra Navidad, como esta, iniciaba mi destino, éramos como dos pequeños que buscaban el amor en el infierno. Nuestra Navidad. Nuestra Navidad. Fui frío y nadie más, le presté mi companda Me dijo que si mi amor, le tomé entre mis brazos Me dijo si por favor, nació el amor Lo más hermoso de los años, es la Navidad que hoy Tuvimos nuestro aniversario y el Señor, gracias Señor Recordaremos esta fecha con mucha felicidad Te preocupo que seas mi esposa, Él está, nuestra Navidad En la época romántica, con amor para ti Lo más hermoso de los años, es la Navidad que hoy Tuvimos nuestro aniversario y el Señor, gracias Señor Recordaremos esta fecha con mucha felicidad Te preocupo que seas mi esposa, Él está, nuestra Navidad Lo más hermoso de los años, es la Navidad que hoy Tuvimos nuestro aniversario y el Señor, gracias Señor Recordaremos esta fecha con mucha felicidad Te preocupo que seas mi esposa, Él está, nuestra Navidad Navidad, nuestra Navidad Navidad, nuestra Navidad ¡Muchas gracias!